de la lotería de Cúcuta y Gobernación de Norte de Santander y apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sorteo. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el cero. A continuación, cuatro. Seguidamente, tres. Y terminamos con el cero. Ganadores con el superpleno, cero cuatro treinta. Ganadores con el pleno, cuatro treinta. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las tres de la tarde. En un nuevo sorteo del motilón, la suerte en nuestras raíces. Recuerde seguir apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche. Feliz noche. M ontem, la suerte.